En la calle San Isidro, el 25 de mayo, en un accidente de tránsito. La señora llamó a Jaime, de 77 años de edad, que sale en su bicicleta a vender pan, porque dice que con esto vende entre 5 y 6 panes por día para comer al otro día. Fue atropellada por un automóvil que se dio a la fuga. La abuela Jaime está en este momento siendo asistida por personal de bomberos Águilas de Acero, a la espera de algún familiar, como así también del servicio de 107. Una abuela que está llorando, está muy asustada, porque dice que solo ella sale a vender el pan para poder comer. Y lamentablemente una persona sin corazón la atropelló, la dejó tirada y se dio a la fuga. El único testigo es un menor de edad que salió corriendo, de aproximadamente este menor de 9 años, que salió insultando al conductor del automóvil y vino a ayudarla a socorrer a la abuela que habría sufrido esta... Bueno, que la atropellaron, literalmente. ¿Usted, abuela, salió a vender el pan? Yo salí a vender el pan, me quedan dos panes todavía. Lo vamos a comprar nosotros, no se preocupe, lo vamos a comprar nosotros. Me fui a la verdulería porque ahí me compran tres panes. Y de ahí yo todos los días voy y vengo. Ya lo que venía ese auto de allá, yo ya venía ahí, en la mitad de cuadro. Y ahí me llevo por delante. Tremendo, abuela. ¿Usted se siente bien? Sí. ¿Cómo se llama usted? Yamona. Me dicen Milucha. ¿Le dicen Milucha? Sí. ¿Su apellido? Jaime. Jaime. 7 4 6 6 6 6 7 10 6 15 20